Hola amigos soy Santi y os quiero seguir informando del proyecto del Exchange Super X, ya que me parece la mejor recompensa de los últimos meses por parte de un proyecto cripto, para los que no me conocen quiero comentarles que participo en airdrops desde el 2018. Si os fijáis en esta publicación de Instagram es de hace casi 5 años. Volviendo al proyecto Super X como os comenté participé en el primer airdrop si os fijáis en este mensaje de Telegram es del 24 de junio del año pasado. Recibí una recompensa por participar de forma activa en el airdrop anterior de 700 tokens TSCS y actualmente tengo 763 tokens porque obtuve alguno más estos últimos días. Recordar que todos los tokens TSCS que se consigan no estarán bloqueados y los podrás vender cuando el token se liste en el mercado, aunque hay varias formas de conseguir tokens gratuitos sigo recomendando la forma más básica y que no implica ningún riesgo. Si inviertes 100 dólares en tokens TSCS recibes 200 dólares en TSCS, después puedes intercambiar de nuevo los tokens TSCS y retirar tu dinero. De esa forma habrías ganado gratis los tokens TSCS. ¿A qué precio será listado cuando se lance al mercado TSCS? Un dólar. ¿Qué fecha tienen prevista su lanzamiento? Según la información que nos da el equipo a principios de agosto aproximadamente, comentar que todos los que se registren a través de mi enlace de invitación me comprometo a estar a vuestra disposición y ayudaros con toda la información que os pueda servir de ayuda. Si alguien necesita más información que me lo deje en los comentarios. Si os gusta este tipo de contenido suscríbete al canal activa la campanita suerte amigos.